Como me gustan los ojos de esa morena Como te llevo a mi carga del lado derecho Con respeto a los que son paisanos Agarren su pareja Vénganse a la pista por favor paisanos del lado derecho Háganme ese grande favor A los paisanos del lado izquierdo Háganme ese grande favor Agarren su pareja Vénganse a la pista ya De la manera más atenta de los perigos Queremos dar la pista llena de parejas De pasarnos y disfrutando esta linda noche De su cerveza bien deslada Y también como no De la compañera de su pareja bailando Chin chin El que no se vaya a bailar con eso le dice Como me gustan los ojos de esa morena Como me gustan los ojos de esa morena Como me gustan los ojos de esa morena Como me gustan los ojos de esa nueva Yo me escucharás en tus tres mis otros corazones Mejor te llevo y me llevan en mi corazón Antes de verte a donde lo acabó ¡Vamos! ¡Aquí ya llega! ¡Vieron buenas pequeñas felices madres! Yo me escucharás en tus tres mis otros corazones Mejor te llevo y me llevan en mi corazón Antes de verte a donde lo acabó ¡Vamos! 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 ¡Vamos!